FANTOCHES Si hay un licenciado de lo más borrado, esto parece el reino del revés Y ya lo ves, ama anocheción, la gente de esta tierra te han pedido decisiones Y ya lo ves, con FANTOCHES hoy celebraremos el humor FANTOCHES, FANTOCHES, ya despertó FANTOCHES, FANTOCHES, que vuelo, que vuelo FANTOCHES, FANTOCHES, un año más, un año más FANTOCHES, FANTOCHES, al carnaval Aquí en esta tierra no usan celular, no hay guasán de cambio en internet Aquí los motochorros no tienen lugar, esto parece el reino del revés Y ya lo ves, ama anocheción, la gente de esta tierra te han pedido decisiones Y ya lo ves, con FANTOCHES hoy celebraremos el humor ¿Con quién? FANTOCHES FANTOCHES, FANTOCHES, con FANTOCHES 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 Yo le voy a explicar lo que canta, miren Esto canta JROPA, JROPE 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 Lo que la gotita pega nada, nada, no… Que ropa me encajé ¿Qué haces? No, no, me tengo que ir, me tengo que ir porque me está esperando un amigo, así que ahora vi ¿A dónde? ¿Usted no sabía ningún lado? Sí, no, me tengo que ir, me están esperando en Fernández Crespo y Colonia me dijo mi amigo, andá y esperame adentro de la caja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para hacer un chiste ¿Sabes qué es esa guardia? Por favor Mire, yo le voy a mostrar, esto es así, mire ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Qué hace? ¿Soy la cajita feliz? Por favor ¡Yupi! ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me reventó un salle de mayonesa y un entrevero ahí abajo que no puede ser, vayan cambiando, se vayan No, no, no Es Blancañeve y los siete enanos No, cachita, no, no se puede decir más enano, no se puede decir gordo, pelado, negro trolo, no, no se puede decir nada Hombre pequeño ¿O qué? ¿Discriminar? ¡Discriminar! ¡Claro, no, no, se puede! Ahora no, no puede decir nada de eso ¡Vos, decime, la película de los siete hombres pequeños ¿Quiénes son los siete que hacen de hombre pequeño? Bueno, tenemos a Cachito de León Bien A Panchito Araujo ¿Y los otros cinco? Son hombres grandes que se agachan y se ponen en Champions de la situación así porque no encontramos más enanos ¿Y quién hace Blancañeve? ¡No te vas a morir! ¿Quién? El negro Claudio Rojo Pero no se puede decir negro y... ¡Claudio! ¿Claudio? Sí, Claudio hace casi Si hay varios Claudio, ¿cuál digo? ¡Claudio! El más oscuro Exactamente Bueno, me voy para el programa Sí, vaya al programa, acá empieza Ahora empieza Dale, estoy contentísimo Si muero, si quiero, solo ya vivir en ti Que me encanta el recuerdo El sueño no, solo porque estás aquí Si me falta yo me muero Si muero, si quiero, solo ya vivir en ti Que me encanta el recuerdo El sueño no, solo porque estás aquí Si me falta yo me muero A ver, arriba las palpitas de todos ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Sueño! ¡Dice! Y puedo, y quiero, solo ya vivir en ti Súys ¡Cá, ¡Germin be, enviarme en ti! Asíっぱ, chá, 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 chá Chá, 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 cháu